Música Siento la presión, me tiran de brisa fuerte Puras pasiones, eh Suas gilines me persiguen por el callejón Me quieren alcanzar, no les digo yo Llegar a fondo, sirviendo hondo Si a ti te asusta, a mi me gusta Tus días al tope, quieres picarte Luz verde, dale que ande No me preguntes, yo no sé tu nombre Vamos a matarnos, ya tú sabes a dónde Vas a fliparte con mi kilometraje Voy a atamparte la curva de Carros de comprensión, un puñado y un minuto La primera es un rondo, no, no En cada sensación se genera con la zona De la linda Yo no lo gasto, yo no voy a disparar Vamos a tratar, no sé si no va a matar Fíjame que lo sé, lo pido No sé si no va a matar, no sé si no va a matar Vamos a matar, aquí no hay rival Cojo los pedazos, yo soy el que va Si quiero un pique ponme cinco de lograr No tengo rivales cuando cojo yo el volante Seguido del motor, me sube la tensión Oxido nitroso, vaya subidó Dale más, arranca letras, vamos a correr No hay mal Ya no sé competición, infuriado sin mi motor A ti le lo pongo No, 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 no Y nunca la sensación se genera con la zona De la linda No, 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 no Si te lo gastas, no lo pongo No, 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 no Si quiero un pique ponme cinco de lograr No, 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 no No, 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 no